La muerte y el problema del sentido han estado siempre. Es una necesidad que está arraigada en lo más profundo del corazón de cada hombre. La formulación explícita del sentido de la vida como problema hay que buscarla en el siglo XIX en autores como Dostoyevsky y Nietzsche. Sin embargo, su callada presencia se remonta al origen de todas las culturas. ¿De dónde surge la pregunta por el sentido? Pues no de una teoría o de un libro que uno lee, sino de la vida, del impacto con la vida. Elíade, que es una autoridad en estos temas, recoge en el cuarto volumen de su historia de las ideas y creencias religiosas varios escritos de distintas épocas, de distintos autores, de distintas culturas, en el cual hay un testimonio de esto. Por ejemplo, el cántico del arpista o el poema náhuatl. Un solo hombre ya es un misterio entero, ya es un universo, un cosmos. La pregunta por el sentido de la vida es por el sentido de mi vida. El problema del sentido puede tratarse también de manera teórica. ¿Cuál es el problema si se trata exclusivamente de manera teórica que no toca a mi persona? Pero esa forma de afrontar la búsqueda del sentido teórica, academicista, intelectualista, no resuelve nada. A lo mejor la pregunta podría plantearse teóricamente, pero no la respuesta. Porque no puedes decir, ¿qué es el hombre? ¿qué es el sentido? Hay un proverbio árabe que dice que el fin del mundo será el día que yo me muera. Nos podría parecer muy egocéntrico, pero es que no hay otra forma de preguntarse por la existencia, ni de preguntarse por el mundo que no sea desde mi yo. Es como vivir de una de dos maneras, despreocupados de la realidad, de nuestra muerte, o teniéndola siempre presente. En este segundo caso, lo que en principio experimentamos es angustia, pero lo que a la larga experimentamos es una bendición, porque la muerte nos hace interesante, apasionante la vida. A un ser que es capaz de hacerse las preguntas más claves de uno mismo, de decir, ¿de por qué vivo? Pues entonces se tiene que hacer también la pregunta de ¿por qué muero? Es una pregunta personal, es una pregunta universal, porque al final todos los yoes se preguntan lo mismo, de una manera o de otra, y es una pregunta radical, porque es la raíz de lo que voy a ser. Sobre todo, esto surge cuando hay circunstancias, personas, acontecimientos, que hacen depender el sentido de toda mi vida de ellos. Normalmente se le llama experiencia límite. Es cierto que las experiencias de muerte, de dolor, de sufrimiento, son experiencias límites que nos ponen ante el abismo, y nos ponen ante la urgencia de una respuesta. Es cuanto más te puede interpelar el sentido de la vida, pero también ante situaciones o experiencias estéticas, positivas, ante la belleza, una gran alegría. ¿Por qué me he enamorado de esta persona? ¿Por qué mis padres me quieren? Esto es una pregunta límite. Sucede que también, también, el encuentro con la muerte nos manifiesta el misterio del bien. En la Europa nuestra, en la sociedad actual, creo que todos los temas, que pueden ser un tanto negativos, se tienden a eludir. Preguntarse por qué existe la muerte, qué hay después de la muerte, no es un tema más que hay que afrontar. Cuando se habla de la vida como un misterio, no estamos hablando de un misterio de una película de detectives, estamos hablando de un misterio con M mayúscula. Un misterio, a diferencia de un problema, es algo con lo que cargamos, y eso no quiere decir que sea un peso, sino más bien una pasión, una cosa apasionante, con la que cargamos toda nuestra vida, porque no tiene una solución. Un misterio que tiene sus aspectos de oscuridad, de amenaza, como el sufrimiento, el dolor, la muerte, pero también tiene sus aspectos de resplandor, de belleza. No hay neutralidad. No existe el yo no me subo a ese barco y entonces no respondo al sentido de mi vida. Estamos hechos con necesidad de resolver nuestra vida. ¿Qué pasa? Que cuando uno indaga, la respuesta no es inmediata. Las preguntas sobre el sentido cuesta aguantarlas. ¿Por qué? Porque golpean tu mente. Si yo no respondo o no quiero enfrentarme a la pregunta por el sentido, ya estoy respondiendo. Estoy diciendo que no voy a preguntármela y por tanto voy a seguir un determinado camino en mi vida. O sea, jugarme la vida respondiendo, encontrando una respuesta de para qué es mi vida, o eludiendo la pregunta de mil maneras. Y hay muchas formas de huir. Desde unas muy conocidas, ¿no? Sexo, drogas y alcohol, podríamos decir que esas son como muy obvias, y otras mucho más refinadas y más estéticas, y que son hacer grandes filosofías, pero en el fondo lo que estás diciendo es yo no me voy a enfrentar a eso porque no tienes respuesta y no quiero fracasar en el camino. Y otra que está muy presente también hoy, que quizás muchos no vean como una vía de escape, pero yo creo que es así, que es el activismo. Estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer, que no tengo tiempo para hacerme la pregunta. Alguien que para mí ha sido siempre muy significativo en el planteamiento de la cuestión del sentido, tanto por su ineludibilidad, o sea, porque no puede huir de ella, como por la manera de no afrontarla, es Woody Allen. En diversas entrevistas de por qué hace cine, por qué afronta los temas que afronta, termina diciendo siempre, no sé qué hago en la vida, no sé por qué la vida es como es, no tengo respuestas para ello y me atormentan. A pesar de que yo hago reír, yo por dentro no me río de estas preguntas. Él esta argumentación la repite continuamente y termina diciendo en muchas ocasiones, yo hago cine para mantenerme ocupado, porque el trabajo me ayuda a no pensar en estas cosas, porque cuando pienso en ellas se me va la risa. Pero también existe lo otro, existe el camino de decir, me juego la vida buscando el sentido de mi vida, porque si no encuentro el sentido, mi vida no vale la pena. Parece ser que solo hay dos opciones, sí o no, pero esas dos opciones no son bien acotadas. ¿Podría haber otra vía? Sí, mira hacia arriba. Oye, yo no me comprendo y la respuesta no la encuentro en mí. Surge instintivo la pregunta, por Dios, por el más allá, por un alguien con A mayúscula, que puede ayudarme a comprender una vida que yo no me he dado a mí mismo. Lo que uno está reconociendo es que la clave de este sistema está fuera del sistema, que la clave del sentido de este todo está fuera del todo. En un primer momento, en ese hombre que busca a Dios, lo busca a ciegas y lo puede encontrar en cualquier cosa y por eso descubrimos en muchas religiones cosas que van incluso contra el ser humano. En su búsqueda el ser humano recurre a Dios como posible respuesta. Pero, ¿y si el sentido se hubiese revelado? ¿Y si es Dios el que busca al hombre? Que Dios busca al hombre y en ese sentido podemos decir que el sentido busca al hombre es algo que es evidente en la revelación cristiana y, por supuesto, en la revelación judía de la que nosotros somos partícipes. Lo importante ahora, una vez que uno ha afrontado la pregunta, es tratar de comprender si es verdad que ha habido un Dios que ha entrado en la historia para participar de todo ese mal, de ese sufrimiento, de esas alegrías que existen en la vida del hombre y participando de ellas las ha transformado y ha hecho algo con ellas, que es la gran pretensión del cristianismo. El cristianismo es o una locura o un escándalo, porque haciéndose hombre se ha metido en la experiencia de los pecadores, de la muerte, del sufrimiento y habiendo sufrido, ha hecho que el sufrimiento del hombre forme parte del amor que Dios tiene a los hombres. Y, claro, es muy diferente que el hombre busque a Dios desde su yo a que sea Dios quien se revela a ese hombre y le ofrezca la posibilidad de encontrarlo. Esta respuesta cristiana es lo que hay que verificar si realmente el cristianismo puede darla o no. Cuando afirmamos que el sentido busca al hombre estamos diciendo que la respuesta ya ha venido. Habría que ver la radicalidad de un Dios que desde el principio se preocupa por el hombre, que mantiene siempre la iniciativa en su conversación con el hombre, en su llamada al hombre y luego la maravilla de que se haga hombre para entender plenamente lo que yo soy y desde ahí acercarme a la realidad de un Dios que para mí es el gran desconocido. Y si lo que hay que verificar es si Dios se ha metido en la historia para ayudar al hombre a encontrar el sentido de su vida, la pregunta es ¿es verdad que el sentido ha buscado al hombre en la historia? ¿Es verdad la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? Existe infrecuentísimamente. Esa pregunta se plantea ¿qué pinto yo en la vida? ¿Por qué dentro de mí aparecen las contradicciones? ¿Por qué queriendo hacer unas cosas de repente hago otras? El sentido no solamente empieza a venir en nuestra busca sino que nos da la mano y nos invita a acompañarle. ¡Gracias! ¡Gracias!